El club y el Banco Galicia han organizado este evento con una muy buena participación, ha tenido muy buena repercusión en caso de nosotros les mandamos invitación a los otros clubes, tenemos gente de Salta, tenemos gente de La Esperanza y por supuesto la gente de acá de Jujuy. Esto, como todos los años, eligen una escuela, ¿a quién le tocó este año? Claro, este año le tocó a la escuela del Pongo, a la 253 creo que, el beneficio de poderle ayudarlo de alguna manera con una pequeña colaboración que se recauda a través del torneo y por supuesto a través del banco que ellos generan este tipo de evento para poder ayudar a este tipo de instituciones. ¿La ayuda esta que le acercan a las escuelas es en efectivo, le acercan materiales? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, este año va una parte de la recaudación en efectivo para ayudar a la escuela, ¿no? Y después, como te decía, ya el banco a través de la institución del PIA hace, digamos, una recaudación aparte, entonces se junta todo para poder ayudar a este tipo de... esta colaboración que se le da al colegio. ¿El campeonato está dentro del calendario oficial del club? Sí, 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 ya nosotros tenemos el tercer año que lo viene haciendo. El año pasado fue a un colegio, a una escuelita del norte, pero se le pidió, digamos, alimentos no perecederos, se le juntó... la gente del club ha colaborado mucho en donar cosas para poder mandar a esta institución. ¿Cómo van transitando ustedes esta parte del año en materia estrictamente deportiva? Nosotros tenemos un... o sea, la comisión tiene un trabajo ya planificado para durante todo el año en el programa de torneos, ya se vienen jugando cuatro torneos, el más importante que fue el abierto de Jujuy, se jugó en abril.